Pues la libertad proviene del conocimiento de ti mismo. O sea, mientras más te conoces, más libres. Mientras más te conoces, más puedes ejercer esa libertad. Menos estás sometido a presiones o a aspectos que te evitan ser. La libertad proviene del conocimiento que tengas de ti. Mientras más conocimiento, más libertad. Pero en el caso específico de Grimberg, cuando uno busca con tanta ansiedad, corre el riesgo de quemarse. Ahí está toda la estructura mitológica que nos advierte que acercarse demasiado a la verdad o a una realidad para la cual no estamos preparados, esa realidad nos puede destruir. La ciencia no se define por su tema, sino se define por su método. Entonces tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia. Si lo investigas mal, estás haciendo chandatanería. O sea que fue más allá. Fue más allá. Y claro, eso le causó muchos problemas. Porque sus colegas decían que era un científico haciendo ese tipo de investigación. Es un psicofisiólogo, ¿no? Pero se atrevió, se atrevió. Y volvía al laboratorio. Y volvía al laboratorio. Siempre volvía al laboratorio. Evidentemente para los científicos era un chamán. Para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Para Jacobo era muy duro. Dadas las circunstancias y dadas las cosas en las que... La forma en la que se dieron las cosas, esta desaparición no fue voluntaria. Y eso es lo grave, ¿no? Precisamente. Estamos hablando de que aquí hubo fuerzas que trabajaron y que planearon muy bien esta desaparición. Entonces, es más razonable un chantaje, una coerción, una extorsión que medidas tus secretos de experimentación para una potencia X. Son varias combinaciones. Es una sopa de elementos muy probables de un secuestro. Si tú lo piensas, de que la conciencia no es local y te vas pensando mal, vas pensando en cómo influir en esta conciencia. Y habría mucha gente muy interesada en influir en esta conciencia que lo tiene. Los estudios, como decimos, han sido muy complejos, muy largos. Han sido muchos años dedicando Jacobo Grimberg a los chamanes, a la interacción del mente con la materia. ¿En qué momento de sus investigaciones se encuentra? Pues, bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, la interacción cerebro a cerebro. Pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia, el potencial transferido entre inédicos. Cuando Jacobo Grimberg, Zilberbaum, me llamó en el teléfono, yo estaba un poco sorprendido porque él me dijo que tenemos algunos datos experimentales para que necesitamos tu experiencia para explicar los datos. Así que yo estaba bastante emocionado, le pregunté lo que la data era sobre, y le dijo que es sobre la potencia de la potencia de un cerebro a otro sin ninguna conexión. Everson-Einstein suggerió este experimento en 1935, Einstein, Podolsky, y Rossell. El idea era que si los objetos quantes pueden ser correlados, y eso es simplemente una interacción para los objetos como las cartas de luz o eléctrones, simplemente si se interactan, se vienen cerca y se interactan, se se tornen correlados. ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que significa? Es significa que incluso cuando se han perdido de interacción, incluso si se han se movido de los otros, así que no se interacciona más, incluso así, se mantienen una relación en una manera de una manera de que lo que un objeto lo hace, el otro se intercambio, el otro se intercambio. Aspect lo comprueba, entonces le da muchísima fuerza a la física cuántica, y lo que hace Jacobo es que dice, bueno, si dos partículas funcionan así, dos cerebros funcionan así, y ahí basa entonces la idea del potencial transferido. Eso es exactamente lo que Einstein dice, que los dos electrones, dos fotones, las partículas de la luz, se convierten correlacionados porque se convierten uno. Y ahora estamos viendo que los cerebros humanos pueden convertirse uno. Había una persona en la cámara de Faraday, del laboratorio del doctor. Había otra persona en otro laboratorio. Una de las personas recibía un estímulo luminoso, muy claro, en occipitales había un potencial evocado, esperado, esperadísimo y superestudiadísimo. Pero cuando analizábamos el electroencefalograma de la otra persona que no había recibido ningún estímulo que estaba en una cámara oscuras, encontrábamos un estímulo evocado, no en la misma magnitud, pero sí en el mismo tiempo y manteniendo la misma forma. un cerebro veía un signal porque es forzado a elegir. Hay un signal directo. En el otro caso, no hay un signal. Pero la posibilidad de ver un flash siempre está para cualquier cerebro. y esta es la parte donde Jacobo era el genio. Porque él descubrió que si dos personas meditaban juntos, entonces se sientan. yo creo que fue en los setentas que Jacobo empezó a entrenar pequeñitos a que tuvieran por medio de tacto visión extraopular. He said he was working with children that could read the letters on a piece of paper without looking at it. Por ejemplo, este libro así y él te podía decir lo que tenía atrás. Eso yo lo vi con mis ojos. Dermovisión, o sea, los dones que, los canales que mantienen esos niños abiertos, pues, están mucho más abiertos que un adulto. Algunas de estas súper psíquicas pueden ver 12 versiones de la realidad, como si estaban viendo 12 diferentes setes de televisión. Y así pueden estar en contacto con múltiples niveles de la realidad. Pero lo que pasa es que los niños también empezaron a ver cosas muy feas. Cosas feas. Y les dio miedo. Y muchos niños dejaron de hacer eso porque los conectaba con otras realidades, con otras dimensiones. tú cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz en esa cualidad perceptual es conciencia. Evidentemente para los científicos era un chaman. Para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Para Jacobo era muy duro. El cerebro al interactuar con este campo informacional preespacial crea la realidad perceptual. Esta realidad una vez creada tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen, pero existen como conciencia. De acuerdo con esta idea pachita estaba localizada en esta conciencia directamente y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral y me invitaron a conocer esta mujer pachita y a sus operaciones y lo que yo vi ahí en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. pero esto es tradicional. Hay algunos famosos médicos en las islas Filipinas. El médico va a poner sus dedos en el cuerpo y saca la enfermedad y hay una cosa, no sabemos qué es, y se ponen rápidamente y se ponen de la muerte. Pero a veces es una cita o un cabello o algo, pero es un símbolo de la enfermedad y no sabemos si es un árbol o si es magia, pero no importa, es parte de la drama de la salud. Lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este contexto. Nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción como una resultante final del procesamiento cerebral aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas.